Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, no puedes escapar de su presencia. El conocido teólogo Charles Hodge escribió sobre sus primeros años en la Universidad de Princeton, en New Jersey, en 1810. Fue un privilegio para mí, dijo, ser el alumno asistente del profesor Joseph Henry, el ilustre científico y físico americano, cuando por primera vez se enviaron señales eléctricas de un punto a otro, utilizando la tierra misma para la corriente de retorno. El profesor Henry me colocó en un extremo del circuito, mientras dirigía los experimentos en el otro. Puedo recordar muy bien el maravilloso cuidado con el que los dispuso. Muy a menudo, cuando llegó el momento de la prueba, él levantaba la mano en adoración reverencial y me pedía que descubriera mi cabeza y adorara en silencio. Él decía, porque Dios está aquí y estoy a punto de hacerle una pregunta. Entre muchos de los atributos que describen a Dios están, el Señor es infinito, eterno, soberano, justo, omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Entender y conocer que la presencia de Dios está en todo lugar es de gran importancia en nuestra vida. Aunque no estemos conscientes de ello, Dios está allí a nuestro lado y es testigo de lo que pensamos, decimos o hacemos y está presente también en nuestros sueños. No importa si te encuentras en tu casa, en tu auto, en medio de montañas, a mitad del desierto, dentro de una caverna profunda, en medio del océano o incluso si estuvieras en otro planeta. La escritura nos da ejemplo de esto. En el libro del Génesis, Jacob se dio cuenta que la presencia del Señor estaba en el lugar donde acampaba. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Génesis capítulo 28 y versículo 16 Jacob, sin darse cuenta al acostarse, tuvo un sueño donde veía una escalera que subía de la tierra hasta el cielo, en la que subían y bajaban los ángeles de Dios, y al final de la escalera la visión de Dios. Entonces al despertar conoció Jacob que la presencia de Dios estaba con él en ese lugar y lo llamó Betel. Debemos saber que su presencia no se limita a cuatro paredes, a un templo, a una montaña o a un lugar específico sobre esta tierra. Aunque en el Antiguo Testamento escogió manifestarse en el tabernáculo del templo, a donde sólo tenía acceso el sumo sacerdote y nadie más, de lo contrario, sería consumido de inmediato. En el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, a través de su Hijo Unigénito, quien nos dio a conocer la magnificencia de su poder, para quien no existen las leyes de la naturaleza, las leyes de la física ni ninguna otra ley, quien fue capaz de convertir el agua en vino, multiplicar los peces y el pan, caminar sobre las aguas, sanar la enfermedad, calmar la tempestad, echar fuera demonios y doblegar a la muerte a través de la resurrección. No existe nada que limite la manifestación de su poder. La Escritura nos dice de la siguiente forma, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Colosenses capítulo 2 versículo 9 ¿Sabes lo que esto implica? ¿La revelación de la majestad del Dios Todopoderoso? Es por esta razón que debía ser llamado en Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hoy en día, esta enorme realidad nos da dos escenarios, de los cuales debemos estar bien informados. El primero es que no importa por lo que estés pasando, por lo difícil que a veces nos parezca la vida, Dios está allí aunque no le veamos. Debes saber, así como Jacob, que el Señor nunca te abandonará. Él será siempre tu compañía, tu ayuda y tu fortaleza. Y el segundo es que de igual forma, Él está presente cuando eres tentado y aunque pienses que nadie te observa a tu alrededor, su presencia está allí contemplando tus acciones y tus luchas. Él está allí en lo más íntimo de tus pensamientos. Es por esta razón que te enlisté algunos de los atributos del Dios al que servimos. No creas que podemos escondernos de la presencia de Dios. Recuerdas que la Escritura infaliblemente nos dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Que de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 Dios es inmanente porque es trascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Es trascendente porque Él existe tanto por encima como independientemente de toda la creación. En otras palabras, no hay cosa creada que se iguale a su poder. Además, no existe nada que pueda interferir con su poder y su voluntad. Él creó el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Por lo tanto, puede controlar todas las cosas como a Él le plazca. Y es inmanente porque Él ha elegido habitar en medio de su creación, de modo inseparable a la esencia del ser humano. Algo que no es inherente al ser supremo que es. En su inmenso amor, ha escogido allegarse de manera muy personal a nosotros, los seres humanos. Y por eso la Escritura nos dice así en el libro de Isaías. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Isaías, capítulo 57, versículo 15. La presencia de Dios es la meta y el fin del plan de salvación. La Biblia deja en claro que la presencia de Dios es el objetivo principal en la misión redentora de Cristo. Toda la obra de Dios al final de los tiempos termina con la morada del Señor en medio de aquellos que aceptaron su redención en la sangre de su Hijo Jesucristo. La presencia de Dios no es solo su objetivo, también es el medio por el cual se cumplirá esa misión redentora. El Señor puede escoger vivir en la vastedad del universo, en lugares donde la mente humana no puede alcanzar a comprender, mas sin embargo ha escogido morar en el corazón humano y al final de los tiempos habitar con su pueblo. ¿Cuántas veces he deseado poder imaginar cómo es el lugar donde Dios mora? Recuerdo que desde niño me acostaba sobre el techo de mi casa viendo hacia el cielo y queriendo imaginar la inmensidad del universo y el lugar donde mora Dios, pero nuestra mente es tan limitada que no puede alcanzar a imaginar lo que nunca hemos visto. Sin embargo, un día podremos conocer lo que hoy no conocemos, podremos entender lo que ahora no entendemos y podremos ver lo que nuestros ojos jamás han visto. Mira lo que nos dice la Escritura en el Libro de los Hechos. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Hechos capítulo 7, versículos del 48 al 49. Quiero que pensemos en algo muy, pero muy delicado e importante. El Señor, en su inmenso amor y misericordia, quiere compartir y hacernos partícipes con su Hijo unigénito de la herencia celestial. Tú y yo tenemos una ventaja sobre la creación. Según la carta a los Hebreos, capítulo 1, que no vamos a leer, porque nos dice que a ninguno de los ángeles el Señor lo ha llamado su Hijo. Sino que adoran a su Hijo como lo adoran a Él. Sin embargo, a nosotros nos promete ser coherederos con su Hijo. ¡Qué privilegio más enorme tenemos tú y yo! La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, que tampoco vamos a leer, nos dice que si padecemos juntamente con Él, con Cristo, juntamente con Él seremos glorificados. Esto lo ignora mucha gente. Otros no le dan la debida importancia, porque no se detienen a pensar lo que esto significa. Otros que estamos entre su pueblo, nos dejamos dominar por la tentación del maligno, y convertimos un momento de placer en el arma que podría destruir toda esperanza nuestra de alcanzar la salvación y la vida eterna junto al Creador de todo lo que existe. En cierta oportunidad, un joven, cuya esposa había fallecido, dejándolo, dejándolo con un hijo pequeño, al regresar a casa del cementerio, se fueron a cama temprano, porque no había nada más que pudiera soportar hacer en medio de su tristeza y su dolor. Mientras yacía acostado en la oscuridad de la noche, afligido y con el corazón roto, el niño rompió la quietud con una inquietante pregunta, Papá, ¿dónde está mamá? El padre se levantó y llevó al niño a la cama con él. Pero el niño todavía estaba perturbado e inquieto. Ocasionalmente le hacía preguntas como, ¿Por qué no está ella aquí? ¿Y cuándo regresará? Finalmente el niño le dijo a su papá, Papá, si tu cara está hacia mí, creo que podré dormirme. Al poco rato se quedó dormido. El padre yacía allí en la oscuridad, y luego con una fe infantil hizo esta oración, Oh Dios, no veo cómo podré sobrevivir a esto. El futuro parece tan oscuro, pero si tu rostro está hacia mí, de alguna manera creo que podré superarlo. Eso es lo que vino a enseñarnos el Mesías, que el rostro de Dios siempre está en dirección a nosotros. Si nos llegamos a él con fe, nada podrá separarnos jamás de su amor. Eso es una seguridad real, pero debemos nosotros también ser leales al Señor en palabra y en hecho. Mi querido amigo y hermano, el Señor, siendo rico, dejó su habitación por venir a buscar tu alma y la mía. Nos mostró que no le importó bajar a esta tierra y dar su vida en expiación de la nuestra. ¿Qué has hecho para merecer tanto amor y muestra de misericordia? No que tú puedas hacer algo para merecer recibir el perdón y la salvación, pero más bien, ¿qué has hecho en respuesta de agradecimiento ante semejante muestra de amor incondicional? Lo que haces en público o en secreto con tu vida siempre está ante los ojos de Dios. Aunque pienses que nadie te mira, no es posible que valoremos la concupiscencia de este mundo más que el amor de Cristo. Recuerda que este mundo pasará y con él todo aquel que desprecie la sangre de Jesucristo. Yo te pido de todo corazón que evalúes el amor de Dios en tu vida. Nuestro amoroso Señor y Dios, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Abre nuestros ojos, quita las escamas de ceguera que el enemigo pone en nuestros ojos, para no alcanzar a ver lo grande y maravilloso de las promesas que nos has dado en tu palabra. Que nuestros ojos vean el resplandor del Evangelio y la vislumbre de lo que nos has ofrecido al aceptar la sangre inocente de tu Hijo en la cruz. Anhelamos finalmente estar en tu presencia por la eternidad. Perdona nuestra ignorancia y nuestra altivez. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.